Buenos días con todos, vamos entonces a iniciar nuestro tema de hoy, que dice validamos las hipótesis del lienzo de modelo de negocios, lean canvas, bloque, problemas, ya, continuamos entonces con las validaciones, semana pasada hicimos sobre segmento de clientes, hoy toca el bloque problemas. Nuestro propósito es, comprendemos el proceso de validación y reformulamos el bloque problemas de nuestro modelo de negocio, lean canvas, si, que vamos a hacer, tenemos dos actividades, la primera dice, comprenderás el proceso de validación de las hipótesis del bloque problemas, si, es una parte teórica que vamos a hacer todo el proceso. Y la segunda actividad dice, tu reto será reformular la hipótesis del bloque problemas, si, es pertinente, luego de evaluar y juzgar los resultados encontrados, ya, continuemos. Acá está nuestra actividad número uno, que es lo que vamos a hacer entonces, comprendemos el proceso de validación de las hipótesis del bloque problemas, muy bien, entonces acá recuerden, este es nuestro lienzo lean canvas, ya le hemos hecho de todos casi sus hipótesis, la semana pasada hicimos sobre el segmento de clientes, si, donde ustedes validaron también hay su segmento, ahora vamos a ver el problema, recuerden acá esto, el problema ustedes ya lo redactaron, necesitan redactar como tres, no recuerdo cuantos, si, entonces ahí ustedes revisan ahí en su portafolio y ven esa parte donde ya lo tienen redactado, y el día de hoy lo único que vamos a hacer es validar, ya, muy bien, continuemos, acá dice, muchos negocios fracasan porque creen comprender los problemas y elaboran soluciones sin antes haber hecho el más mínimo análisis, ya, veamos acá un ejemplo, si, acá hay una situación, si, les voy a resumir nada más, para no hacerlo larga, si, acá hay un grupo de técnicos, si, creyeron que era un problema el esfuerzo diario que hacían las mujeres del pueblo de ir a traer agua, si, que estaba a dos kilómetros más o menos, llegaron sus técnicos y dijeron, bueno, el problema de acá es que el agua está muy lejos, entonces dice, construyeron una pileta en la plaza del pueblo y dijo, uy, hemos solucionado el problema, muy bien, pero luego de un tiempo se dieron cuenta de que la gente comenzó a tener discusiones dentro de sus hogares, si, y a enfermarse a causa de eso, no, entonces hicieron una investigación, llegaron médicos, psicólogos, se dieron cuenta que la enfermedad del pueblo había sido causada por la pileta construida por los técnicos, si, porque, que sucedía, que esas caminatas largas que hacían las mujeres para traer agua, era para que se ejerciten, si, para ejercitarse, ya, y conversaban sobre sus problemas familiares, entonces se desahogaban ahí, no, entonces acá los técnicos construyeron sin siquiera haber consultado con pueblo, si, entonces acá hay que tener en cuenta, como dice acá, esta lectura te muestra que pese a ver las mejores intenciones, no, se debe abordar una situación bajo supuestos, técnicos supusieron que ese era el problema, no, si, se requiere validar supuestos o hipótesis con análisis en la realidad, ya, entonces, no siempre lo que nosotros supongamos puede ser en realidad una solución que satisfaga a otros, ya, continuemos, para comprender el problema aplicaremos, acá nos dice, que vamos a aplicar la técnica de la entrevista, si, todos ustedes saben como realizar preguntas también, ya, consejos para una buena entrevista, que nos dice acá, prepara un guión, es decir, tú deseas tener preparado, ¿qué vas a preguntar, no?, segundo, al inicio de la entrevista a personas cercanas, dice, y también empieza vendiéndoles a ellos, si, empieza a mostrarles también tu producto, no, tercero, dice, mantente atento al lenguaje corporal, si, ve sus manos, su rostro, no, de repente no se está poniendo atención, y el cuarto, dice, inmediatamente después de la entrevista, te escribe en notas adhesivas, en otras palabras, registra, si, tu entrevista, las respuestas que te han dado, ya, entonces, que dice, las entrevistas sobre problemas te permitirán validar la hipótesis de los problemas que planteaste inicialmente, si, y si los usuarios utilizan una o más alternativas de solución, ya, para esta actividad 1, ¿qué vas a hacer?, elabora un mapa mental sobre la validación del bloque problemas, si, en este caso se va a validar mediante una entrevista, ya, muy bien, ¿dónde va a ser entonces? la lámina 2, lámina 3 y lámina 4, si, es tu mapa mental, esa sería toda tu actividad 1, vamos a la actividad 2, la actividad 2 nos dice, acá, validamos la hipótesis del bloque problemas, esa es nuestra actividad 2, veamos el siguiente ejemplo, vamos directo al ejemplo, acá hay un ejemplo, que, atentos a este ejemplo, porque se van a hacer el suyo, ya, este ejemplo dice, vender camisetas deportivas con bordados artesanales, ya, entonces acá, esa es la propuesta de valor, sí, que estoy presentando como ejemplo, ¿qué producto?, camisetas deportivas con bordados artesanales, de ustedes ya tienen también su propuesta de valor, sí, algunos han planteado, acerca de los germinados, otros de hacer algún adorno con semillas, otros incluso de maceteros, sí, para las plantas, entonces, tienen ya su propuesta de valor ustedes, vean este ejemplo acá, y acá, en esta parte, está redactado, el problema, el de su bloque problemas, que ustedes también ya redactaron, y acá tiene tres problemas, pocos puntos de venta conocidos, poca variedad de diseños, y no hay camisetas para mujeres con diseños de aplicaciones de bordados manuales, es como lo plantea su problema, ¿sí?, y también han visto alternativas existentes, porque el, cuando uno tiene problemas, no se queda de brazos cruzados, es uno que busca la mejor solución, es decir, tiendas deportivas para mujeres en el emporio de Gamarra, si tiendas de ropa deportiva para mujeres en marcas mundialmente conocidas y tiempa, tiendas online de ropa deportiva para mujeres, entonces, aquel problema que les han planteado es que las mujeres, no hay ropa deportiva mucho para mujeres, ¿no?, entonces, se van a dedicar un poco a esa línea, ¿ya?, muy bien, continuemos, entonces, eso es algo que ya está listo, entonces, se va a validar, ¿cómo se va a validar?, acá dice procedimiento, veamos este ejemplo, segmento de validación de la hipótesis de bloque problemas, ¿ya?, dice preguntas para exploración, acá están las preguntas de entrada, este es tu segmento de clientes ya validado, acá también te lo estoy poniendo de este ejemplo, que lo vimos la semana pasada, ¿no?, acá está redactado, bonito y validado, ¿ya?, y acá te sugiero unas preguntas de entrada, ¿sí?, mire que estas preguntas de entrada van de acuerdo también a lo que tú has supuesto, ¿a qué clientes le vas a vender?, ¿cuál es tu edad?, ¿qué te gusta el fútbol o los eventos deportivos?, ¿te gusta apoyar las artesanías?, ¿te gusta regalar artículos con temas deportivos amigos y familiares?, ¿te gustan y eres activa en las redes sociales?, ¿cuáles son tus ingresos económicos?, mire que estas preguntas salieron de acuerdo al segmento de clientes que tú ya tienes, ¿ya?, ¿sí?, son preguntas de entrada, ¿ya?, continuemos, lo 2 dice ordenamiento, ¿sí?, plantea tu pregunta de la siguiente manera, a continuación te presento los problemas que tienen algunas personas, ordena los según tu experiencia desde el más importante al menos importante, el primero sería importancia alta, importancia media y por último importancia baja, ¿de dónde sacó estos 3 puntos?, ¿de dónde salieron?, pues es el problema, ¿no?, que tú al entrevistado le indicas, acá está B, es lo mismo, ¿sí?, indicas al entrevistado entonces, acá está, te presento estos problemas, pocos puntos de venta conocidos, ordenalos por favor, el cliente te dirá, o el entrevistado te dirá, sí, de este se va a hacer el orden ya, para que se pueda validar, o te va a decir eso es que no, no hay ninguno de estos problemas, sino esto y lo otro, tú tienes que tomar nota de eso, ¿no?, provoco una entrevista dialogada, ¿sí?, cuando se hace entrevistas, cuéntame, ¿vas al estadio con tu familia o amigas?, ¿cómo te sientes al no encontrar la camiseta que quieres?, ¿cuál es la calidad de las camisetas deportivas que adquieres?, ¿sí?, ¿tienes otros problemas importantes aparte del que estoy comentando?, ¿qué problema te incomoda más el que te mencioné?, ¿sí?, entonces, acá, se hacen preguntas para entrar en confianza con el entrevistado, a quien tú le vas a vender, pues, tu producto, sigamos el punto 4, dice, dice el punto 4, ¿qué nos dice el punto 4?, incluye preguntas para conocer las otras alternativas que conocen y que han visitado ocasionalmente, acá, por ejemplo, cuéntame, ¿visitaste las tiendas de Centro Comercial del Kinder?, ¿encontraste lo que buscabas?, tal vez, ¿viste y compraste camisetas deportivas con aplicaciones guardadas a mano?, recuerden que las preguntas van de acuerdo, pues, a tu producto, ¿no?, y por último, y se concluye buscando lograr un nuevo cliente, ¿estarías dispuesta a ver las camisetas deportivas cuando las tengamos listas?, ¿sí?, ¿te gustaría que tuviese alguna iconografía en particular?, ¿nos podrías presentar a tus amigos que les apasiona comprar camisetas deportivas?, ¿ya?, entonces, esos son, ¿cómo va la secuencia de una entrevista?, ¿no?, si empiezas con preguntas de entrada, un ordenamiento, ¿sí?, provocas un, provocas interés, ¿sí?, e incluyes preguntas también acerca de la computadora, ¿dónde resuelve sus problemas o necesidades?, ¿sí?, ¿no?, y por último, concluyes, ¿sí?, buscando convencerlo como un nuevo cliente. Luego de la entrevista, tú tienes que inmediatamente registrar, ahí está el paso 2, registra las respuestas, tienes que registrar las respuestas de, de, del entrevistado. Paso 3, validación de la hipótesis, ¿ya?, de acuerdo a lo que te dijeron, este es, para mí, es de más alta importancia, de mediana y de baja importancia. Y, por último, la conclusión a la que llegarías tú, es de tipótesis validada. Esta es la inicialmente que tú ya debes tener, ¿sí?, y esta de acá es la validada, ¿sí?, que saldrá, pues, de la entrevista, ¿no?, ¿sí?, tú le indicas ahí que lo ordene y te dirá, bueno, esto será así, así. En este caso, nos damos cuenta que sí lo ha ordenado, mire, no hay camisetas para mujeres, el que la entrevista dice, ese es el problema principal, tú lo habías considerado el último. Pocos puntos de venta conocidos, ¿sí?, están en mediana importancia. Date cuenta que en el anterior, no hay, mire, esa parte, ¿sí?, perdón, sí, está acá, tú lo has puesto como primero y pasa a segundo lugar. Y las personas, sí, están comprando ropa deportiva en tiendas online, sí, eso es de menor importancia. Entonces, date cuenta que se ha validado, en este caso, por prioridad que ha salido de la entrevista, ¿sí?, esa sería de la segunda actividad. Y por último, en la otra parte, ¿de qué es de las alternativas? Recuerda que aparte del problema había alternativas, ¿sí? Entonces, acá dice, tiendas de ropa deportiva para mujeres, tiendas de ropa deportiva para mujeres de marca mundialmente conocida. Mire que acá hay dos alternativas que tienen los clientes para buscar sus camisetas, ¿sí? Pero te ha considerado dos más también, mire, ya, dos más. Estas dos ya las tenías y estas dos son las que te ha hecho agregar el entrevistado, ¿no? Entonces, de esa manera se ha validado, ¿sí?, se ha validado, sí, ojo, y si el entrevistado a ti sabes que eso no es un problema, sino este, entonces borras y colocarías el nuevo, ¿no?, ¿sí? Entonces dice acá, ahora te toca a ti, valídale, pues, lo que problema es de tú, lienzo, lean, canvas, guíate del ejemplo, este ejemplo que te acabo de explicar. Entonces, ahora te toca a ti, ¿sí?, y espero lo hagas bien también.